A través del convenio que involucra el gobierno de la provincia, el hospital y la cooperadora del nosocomio, se destinarán 30 millones de pesos para la construcción del centro de rehabilitación acuático, único en su tipo en la ciudad y la región, de gran impacto en la rehabilitación de pacientes. Hay un centro de rehabilitación en donde se va a realizar una pileta para rehabilitación de los pacientes. La verdad que va a ser muy utilizada en diversos pacientes del hospital y por otros hospitales, como puede ser el Vera Candiote, Mirey López. La verdad que estamos muy contentos porque la hidroterapia es una situación de rehabilitación muy importante que va a hacer que se potencie el hospital y que podamos retener a nuestros pacientes acá, tratarlos, tener quinesioterapia dentro del mismo sector y la verdad que es un avance significativo para el hospital. Además de la fisioterapia y quinesiología, la rehabilitación en pileta es complementaria, dirigida, por ejemplo, a pacientes autistas y neurológicos. Siguiendo esta línea de que queremos que este hospital sea más humanizado y llevando una tendencia cada vez más innovadora en los tratamientos, esta es una de las grandes obras que se está por iniciar en esta gestión del gobernador Omar Perotti. Esta obra fue presentada, este proyecto de obra fue presentado hace seis años a las distintas gestiones y este gobernador con la ministra Celia Arena desde un primer momento nos han acompañado y bueno, esto da la oportunidad de que en esta mañana celebramos esta firma de convenio en conjunto con la Asociación Cooperadora del Hospital, que serán los que administrarán los fondos y que pensando de que en un término no mayor a seis meses estará la ministra Celia Arena, y también al gobernador Perotti y la ministra Martorano inaugurando esta gran obra que no existe en el ámbito público. Hoy esta obra, puedo decir que es una obra de amor, del amor al paciente y de la igualdad en el tratamiento a los pacientes, porque hoy solamente los pacientes que cuentan con obra social son los que tienen el privilegio de poder contar con este tipo de rehabilitación tan moderna.